Vendo el inventario de recuerdos de la historia más bonita que en la vida escuché Vendo el guión de la película más triste y la más bella que en la vida pude ver Vendo los acordes, la brillante melodía y la letra que en la vida compondré Vendo hasta el cartel donde se anuncia el estreno del momento que en la vida viviré Entiendo que te fueras y ahora pago mi condena Pero no me pidas que quiera vivir Sin tu luna, sin tu sol, sin tu dulce locura Me vuelvo pequeña y menuda, la noche te sueña y se burla Te intento abratar el beso Vendo una cámara gastada que captaba la mirada que en la vida grabaré Vendo dos entradas caducadas que eran de segunda fila que en la vida romperé Vendo dos butacas reservadas a cesilos y ahora caigo que en la vida me senté Vendo hasta el cartel donde se anuncia el estreno del momento que en la vida viviré Entiendo que te fueras y ahora pago mi condena Pero no me pidas que quiera vivir Sin tu luna, sin tu sol, sin tu dulce locura Me vuelvo pequeña y menuda, la noche te sueña y se burla Te intento abratar sin tu luna, sin tu sol, sin tu dulce locura Llorando como un día de lluvia, mi alma despega y te busca Tu viaje del temor que venga Subiré cada noche a buscar A tu luna en mi tejado, el recuerdo de un abrazo Que me apretar sin tu luna, sin tu sol, sin tu dulce locura Me vuelvo pequeña y menuda, la noche te sueña y se burla Te intento abrazar sin tu luna, sin tu sol, sin tu dulce locura Llorando como un día de lluvia, mi alma despega y te busca En un viaje del que nunca volverá